Cristina Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Ese tipo tenía dinero Dinero Fíjate, no digo por dinero Matan a diario, sí, sí, sí Muchos casos comprobados No se encuentran en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Sí, en el barrio, en el ciudadano Muchos han asesinado a su familia Con una maldita herencia, dinero Y hasta tu mano se la lleva Quien a su cara lo va a meter Ah, donde quiera lo lleva, sí Pero aún así Por la plata va el mono La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso ¡Dale plata que siga! ¡Dinero! Pa' gastar Pa' comprar Pa' gozar ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! Hubo mucha gente Que entregó su sema ¡Mucho dinero! Pa' que el más grande Se pusiera en buena ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! Por la plata va el mono ¿Y cómo se baila el mono? ¿Sí? Por la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono ¡Macho! Y ahora, el paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡Nudoso! ¡Dale el mono que siga! Todo el mundo paga la mano pa' arriba Con la plata baila el mono Con la banana en la mano mamá Con la plata baila el mono ¡Qué rico! Con la plata baila el mono Con la plata baila el mono ¿Y cómo se baila el mono así? ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.